Emilio llevaba trabajando 22 años en una misma empresa. Desde hace cuatro meses se encuentra en paro. Hoy, por primera vez acude al servicio de orientación laboral de la ANVIDE. Emilio espera que le enseñen a enfrentarse de la mejor manera posible a algo que él había olvidado, la búsqueda de empleo. No sé cómo reaccionar, porque vas a empresas y las empresas te dicen que van por ETTs. Las ETTs, sí, apúntate, y qué, pero nadie te llama. Entonces al final dices, joder, estoy perdiendo el tiempo, soy joven, y me veo capacitado para trabajar y necesito trabajar. Pero si no, ¿qué hago en casa? Nada. A ver si se me ayudan un poco a decirme cómo se hacen las cosas, currículum, esto, poner las cosas bien para que el empresario, dentro de un orden, vea mejor las cosas. Bernardo Gainzarain es uno de los 245 orientadores laborales de la ANVIDE. Hoy recibe a Emilio y, como siempre, afronta su trabajo convencido de que es fundamental para la inserción laboral de muchas personas y teniendo claro que lo importante es incidir en aquello en lo que se puede destacar, en las potencialidades de cada uno. Nuestra forma de trabajo, sobre todo, va dirigida a potenciar un poquito los recursos personales que cada uno tenemos, como digo yo, nuestra mochila, lo que traemos ahí, más que en tratar de identificar los déficits que puedan tener y que les dificulta la inserción laboral. Entonces, normalmente, el comienzo suele ser por una valoración del currículum que ellos tienen. A veces hay que hacer ajustes, depende un poquito de cómo lo tengan enfocado, porque no siempre el currículum es válido para todos los puestos, sino que hay que, digamos, adaptarlo. Es como un puzzle, hay que buscar la pieza y a veces el currículum hay que modificarlo, ajustarlo, y en base a eso empezamos a trabajar, ¿no? Pero, insisto, sobre todo basándonos en el potencial que cada uno tenemos. Un buen currículum es importante, pero saber enfrentarse a una entrevista de trabajo, por ejemplo, puede serlo incluso más. Emilio reconoce que necesita ayuda para saber cómo sentarse delante de una persona con capacidad para decidir si le contrata o no. Vengo delante de un empresario y no sé qué, pues, si al final dices, pero quién soy, cómo soy, o sea, es que al final tú mismo estás perdido en el sentido de decir, ¿dónde doy el perfil? O ¿qué necesita el empresario de mí? También es eso, y eso me gustaría que me orientarían un poco qué piden o qué condiciones necesitan en estos momentos para meterte en el mercado del trabajo. Nos interesa muy mucho por cómo estamos viendo el mercado el detectar los aspectos personales, el trabajar aquellas variables interpersonales, porque lo que estamos viendo es que las variables técnicas, las variables profesionales, pierden valor discriminativo cada vez más y ganan importancia las variables interpersonales. La impresión social que genera un candidato sabemos la importancia que tiene, muchas veces por encima de su historial, muchas veces por encima de su experiencia, ¿no? Entonces, tratar de identificar qué variables personales nos pueden mejorar las posibilidades de inserción y luego entrenar, entrenar en ellas. Y estoy hablando, por ejemplo, pues, de cómo abordar una entrevista de trabajo para mejorar nuestras posibilidades de éxito, ¿no? La MIDE no tiene capacidad de mejorar la situación del mercado laboral, no se dedica a la creación de puestos de trabajo, de lo que se encarga es de ayudar a hacer que la búsqueda de empleo sea lo más fácil y efectiva posible. Las posibilidades de inserción se incrementan en la medida que trabajemos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la actitud. A nosotros aquí el miedo que nos da es que nuestros demandantes, por cómo está la situación, tiren la toalla, lleguen a una situación que, bueno, que ya vamos de indefensión aprendida, en el que el argumento sea, haga lo que haga, actúe como actúe, es igual, no voy a conseguir nada. Ahí es donde no podemos llegar y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, ¿no? Como suelo decir yo a veces, digo, podemos hablar y podemos estar con gente desmotivada, pero no podemos llegar nunca a estar amotivados, ¿no? Hay una barrera ahí que yo creo que es peligrosa y que a veces la situación real de mercado hace que no sea difícil pasarla, ¿no? La orientación es una de las claves del servicio de la ANVIDE.